Amor 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 As amare Amor 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 Mámona virina, de los ojos te mereo la cama. Mámona virina, de los ojos te mereo la cama. Mámona virina, de los ojos te mereo la cama. Mámona virina, de los ojos te mereo la cama. Mámona virina, de los ojos te mereo la cama. Mámona virina, de los ojos te mereo la cama. Mámona virina, de los ojos te mereo la cama. Un amor, una virilina Te rosó, te mereu, una chiamar